Salir muchacha, salir ahora, que vienen todos los de la boda. Los de la boda son los mejores, que se merecen ramos de flores, ramos de flores, ramos de oliva, salimos de la plaza a la cajita. Salir muchacha, salir ahora, que vienen todos los de la boda. Salir muchacha, salir ahora, que vienen todos los de la boda. Salga la madre del novio, y un poquito más afuera. Que al reconocer la nuera, que al reconocer la nuera, salga la madre del novio. Salir muchacha, salir ahora, que vienen todos los de la boda. Los de la boda son los mejores, que se merecen ramos de flores, ramos de flores, ramos de oliva. Salir muchacha, salir muchachas a las esquinas. Salir muchacha, salir ahora, que vienen todos los de la boda. A las esquinas. A las esquinas, a los balcones. Salir muchacha, ramos de flores. Salir las papas, salir primero. Salir muchacha, salir muchacha, salir muchacha. Salir muchacha, salir ahora, que vienen todos los de la boda. El acompañamiento. Con un lechero que dice, ¡Viva el acompañamiento! Un sereno se dormía Ya no se alabó en el pelo Un sereno se dormía Y la cruz le daba voces Un sereno que viene el día Un sereno que viene el día Ya no se alabó en el pelo Ya en la sombra de un árbol frondoso Y Moreno se ha echado a dormir Yo le dije Moreno, gracioso Ven por mí, ven por mí, ven por mí ¡Gracias por los canjabales! ¡Gracias por los canjabales! ¡Gracias por los canjabales! Falta la tuya y la mía Que son las más principales Que son las más principales Ya se predica del cielo Ya en la sombra de un árbol frondoso Y Moreno se ha echado a dormir Yo le dije Moreno, gracioso Ven por mí, ven por mí, ven por mí ¡Gracias por los canjabales! La morena de la plaza Yo no sé qué tiene madre La morena de la plaza Ya no alas las cabeles Y a mí me da a calabaza Ya me da a calabaza Yo no sé qué tiene madre Y a la sombra de un árbol frondoso Y Moreno se ha echado a dormir Yo le dije Moreno, gracioso Ven por mí, ven por mí, ven por mí ¿Qué me haces cartenales? No me quedé en el poquito ¿Qué me haces cartenales? Y cuando voy a mi casa Me lo conoce mi madre Me lo conoce mi madre Yo me quedé en el poquito Y a la sombra de un árbol frondoso Y Moreno se ha echado a dormir Yo le dije Moreno, gracioso Ven por mí, ven por mí, ven por mí Con un ramito de rosa Y a llamar a la despedida Con un ramito de rosa En mi vida y victorio Bienvenida tan hermosa Bienvenida tan hermosa Y a llamar a la despedida Y a la sombra de un árbol frondoso Y Moreno se ha echado a dormir Yo le dije Moreno, gracioso Ven por mí, ven por mí, ven por mí Y a la sombra de un árbol frondoso 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 Gracias por ver el video.